Las mujeres participaron activamente en el proceso de independencia, combatiendo como estrategas, espías o en el campo de batalla para resolver necesidades cotidianas como preparar comidas, curar los heridos y remendar los uniformes, y que las conocemos como las Juanas. Soy María Rosa Lazo de la Vega y aporté económicamente a la campaña Libertadora. Con mis tierras en Casanares, mis ganados y mis caballos para el Ejército Libertador. Soy Juana Velasco de Gallo y con la ayuda de Patriotas en Boyacá elaboramos camisas para los soldados del Ejército Libertador que se enfrentaron en el frío del páramo de Pisco. Hola, soy María Mercedes Reyes. Apoyé la Cosa Patriota como espía. Con mis contactos mantení informada al Ejército Libertador de los movimientos del Ejército Realiza. Yo soy Evangelista Tamayo, tuve rango de capitán en el Ejército Libertadores y luché junto a Simón Bolía en la Batalla Boyacá. Conmemoremos la Batalla de Boyacá reconociendo a las mujeres de la campaña Libertadora.